En Neuquén, escuché esta otra historia, el cacique petrolero, estuvimos en Añelo, en Neuquén, habíamos estado hace mucho cuando fuimos por lo de Vaca Muerta, Añelo es el pueblito que está en la entrada de Vaca Muerta, chiquito, ahora cada vez más, más grande, ¿no? Te contamos la historia de Gabriel Rolo Charqui, el cacique petrolero, mirá. Lidia, esta es tu chacra. Sí, son 20 hectáreas, son chacras, las tierras las heredamos nosotros de nuestro padre, y bueno, yo estaba en la ciudad de Neuquén ese día, mi marido tampoco se encontraba acá, estaba en Zapala, y nos encontramos que a la mañana nos llaman que habían usurpado la chacra. ¿Cuánto hace de esto? Esto fue el día 31 de mayo, ya van a ser tres meses. ¿Esto así lo tapearon ellos también? Sí, sí. Ellos se autodenominaban que eran la comunidad que iban a recuperar las tierras que les pertenecían a su abuelo. Ellas son tres familias que reclaman a la provincia ser reconocidas como pueblo originario, bajo el nombre de comunidad Futasayén. A diferencia de otros mapuches que ya cuentan con personería jurídica y están asentados sobre la marca del sur del río Neuquén, estas nuevas comunidades piden las tierras que están al norte del río. Como su límite ya está determinado, porque su comunidad ya está al sur del río Neuquén, en el norte, a través de otras personas que le responden a ellos, intentan generar nuevas comunidades de personas que no son mapuches, que son criollas, que nunca fueron mapuches. Para el diputado de Cambiemos es la Confederación Mapuche, liderada por Jorge Nahuel y Rolando Cherqui, la que está impulsando la creación de nuevas comunidades en territorio clave. ¿Quién es Gabriel Rolo Cherqui? Es un tipo muy inteligente, muy poderoso, con mucho dinero y que maneja un ejército de gente que le responde y trabaja muy coordinadamente y hace negocios vinculados al petróleo. Él es uno de los miembros de la Confederación Mapuche, uno de los que maneja la Confederación junto con Jorge Nahuel. Está muy vinculado al poder político en Neuquén, al poder judicial, al poder económico y ha logrado desarrollar un esquema donde, a través de la extorsión, de la presión y del apriete, ha generado muchos negocios alrededor del petróleo, sobre todo en la zona de Loma de la Lata y Vaca Muerta, en esa zona de Añelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Rolando, usted sabe que hay muchas denuncias por usurpación y tomas de terreno en la zona al norte, digamos, del río Neuquén. Y muchas personas le señalan a usted como el que está detrás de la impulsión de esas tomas. Sí, eso es una de las tantas, ¿no?, que se me acusa. Nosotros no decimos que son usurpaciones, nosotros decimos que son recuperaciones de territorios que en algún momento, de alguna manera, estuvieron y siguen estando en posesión de la comunidad, pero obviamente el título de propiedad pasa por espalda nuestro y de un día para el otro aparecen estas tierras con un título de propiedad de un privado, en este caso, ¿no? Nosotros no habíamos usurpado ni habíamos robado nada, porque en su momento mi padre las compró legalmente. Hay un caso concreto, ahí cerca de su comunidad, donde hay tomado una chacra al lado de la chacra de los mardones. Porque justamente el derecho mapuche es ancestral, o sea, primitivo a lo que sería un título de propiedad. Está bien, pero hay una ley o hay una orden de la justicia de la provincia del Neuquén para que desalojaran ahí y no se pudo desalojar. Una orden que está mal hecha según la constitución provincial y nacional. ¿Pero quién lo dice eso? La constitución. ¿Pero quién hace aplicar lo que dice la constitución? ¿La justicia de la provincia del Neuquén? La justicia, y por eso que se violan los derechos de la constitución. Ellos usurpan y se meten en campos de crianceros, de propietarios de esa zona, y en un lugar muy estratégico. Es un lugar donde pasa un gasoducto, que es el gasoducto Neuva, que lleva todo el gas de Neuquén a Buenos Aires y al resto de la Argentina. Y también estratégico porque hay agua. Un intento de ocupación de un terreno tuvimos hace dos semanas atrás, invocando una decisión política de una comunidad que no está reconocida, digamos, y que ellos decidían, como teniendo potestad para hacerlo, de que se iban a apropiar de esas tierras. Son tierras que tienen títulos, escrituras de hace muchos años, cerca de 80 años, y nunca nadie vino a reclamarlas. Ahora, de golpe, aparece gente queriendo reclamar y, sobre todo, actuando sobre la fuente de agua, que es vital. Acá estamos en un desierto, acá llueven 180 milímetros por año. Si no fuera por el riego, no podríamos hacer nada. En Neuquén hay muchos mapuches que realmente defienden la causa y que conviven pacíficamente con los neuquinos y que tienen sus derechos ancestrales y que todos los reconocemos y que no tenemos problema con ellos. Pero sí hay algunos que, levantando esa bandera, hacen negocios económicos y su verdadero interés es hacer plata para ellos y para todo el poder que los cuida. ¿Esa chacra de Picada 9 no es de usted? No es mía. Él tiene una chacra en San Patricio de Chañar, en la Picada 9, que son 8 hectáreas, una chacra que tiene un nivel muy lujoso. Según los datos de registro de la propiedad de la provincia, Cherky compró esta chacra a unos 5 kilómetros de San Patricio de Chañar, el 8 de marzo de 2012, y la transfirió a Oscar Lara, 4 años después. ¿Nunca fue suya? Fue mía en algún tiempo. ¿Cuándo la vendió? En 2013 aproximadamente. ¿No fue en abril de 2016? No, nada tiene que ver con mi cultura, no teníamos tiempo, la chaca no se pudo producir. ¿Cuándo la había comprado? No, recuerdo bien específicamente la fecha, pero un año, dos años atrás de la venta, fue muy cortito el tiempo que la tuve. La compra de esta finca no es lo único que será reprocha a Cherky. El diputado López acaba de denunciarlo por lavado de dinero por la firma La Lata SRL. Esta es la firma de mantenimiento, asesoramiento y alquiler de transporte que Cherky creó en 2009. Con esta firma cobró cientos de miles de pesos de las contratistas petroleras del yacimiento de gas Loma de la Lata. En diciembre de 2015 vendió sus acciones a dos jóvenes de la zona. ¿Qué otra persona de la comunidad tiene una empresa vinculada al petróleo así como pudo armar usted? No, empresas no, hay proyectos. Esto no es, acordémonos de algo claro. Hay proyectos dentro de la comunidad, varios. Yo lo que deduzco de todo esto es que hay una situación estratégica, muy bien planificada. Da la casualidad que justo en el boom petrolero, ellos aparecen como supuestos dueños. Tenemos que seguir luchando porque tampoco vamos a bajar los brazos y entregarle las tierras de que con tanto esfuerzo lo consiguió mi papá. Mirá vos, el mapuche millonario. Claro, ahí lo que veíamos a este señor Cherky, Roló Cherky, que forma parte de una comunidad que está reconocida por la nación, pero que no está reconocida por la provincia. ¿Cómo es esto? En la provincia del Neuquén hay 54 comunidades mapuches reconocidas. De esas, 41 comunidades tienen reconocimiento de la provincia y las otras 13 solo de la nación. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque es la provincia la que te puede entregar el título de propiedad. Hubo un gran lío en su momento porque el INAI, durante el kirchnerismo, entregaba directamente el reconocimiento jurídico a algunas comunidades. Y después se tenía que hacer lo que es la mensura del territorio que lo hacía la provincia. Entonces a veces la provincia decía, no, espere, usted no estuvo acá, no es ancestral de este territorio, no le voy a dar. La comunidad, por ejemplo, Catillepín, que es la comunidad de Cherky, la que tiene reconocimiento de la nación, pero no de la provincia, está ahí el Loma de la Lata, que es una de las reservas de gas más importantes de la Argentina. ¿Y el tipo ocupa el terreno, en teoría? Sí, sí, ahí están ocupando, ahí están legales, digamos, e inclusive cobran de YPF, como cualquier particular. ¿Y cómo pueden cobrar si la propiedad todavía no es de ellos? Sí, porque hay acuerdos, ellos no tienen el título de propiedad, pero hay un acuerdo con la provincia donde le dice, bueno, sí, les vamos a dar, son más o menos 4.000 hectáreas. Ellos reclaman 15.000 hectáreas. ¿Qué ellos quieren acá? ¿Está callado? ¿Está callado? ¿Está callado? No, está callado, no, pero ¿qué pasa? Bueno, un poco lo que contaban ahí, como ven que ahí se está terminando el negocio, buscan expandirse más arriba, no pueden hacerlo ellos mismos, porque ya tienen esa comunidad. Entonces impulsan la creación de nuevas comunidades y reclaman ese territorio. Bueno, yo traje unos números de YPF, que lo hablábamos con él en la nota, nos poníamos que queda muy largo, pero básicamente yo le decía, bueno, ustedes en 2016 cobraron de YPF 55 millones de pesos. Solo durante 2016, en concepto de indisponibilidad de la tierra, servidumbre, lo que se llama, bueno. Tenemos los números, él me dijo que no, que de ninguna manera, que ojalá hubieran cobrado eso, que lo que reciben son migajas. Además, nosotros tenemos los números oficiales de YPF, durante el año 2016 cobraron por servidumbre, perforación e indisponibilidad de la tierra, 37.711.703 pesos. Además, hay una cosa que se llama ayuda social, que por ahí se paga obra social, agua, algún servicio a las comunidades, suele hacerse, 1.145.751.000 pesos. Y hay otro monto, que es 19.194.227 pesos, que es por pago a proveedores, a empresas, a cualquiera, no, ahí lo que nos explica. Empresas de ellos mismos. A empresas que ellos disponen, o sea, no puede trabajar cualquier empresa, sino empresas que ellos disponen, como por ejemplo, la Lata SRL, que es la empresa que tuvo Cherky, o casualidad, el único de la comunidad, él y su hermano. La Lata. La Lata.